Kamala Harris acepta oficialmente la candidatura demócrata a la presidencia en las elecciones de noviembre. En el cierre de la Convención Demócrata el jueves en Chicago, el discurso de Harris se centró en la unidad y prometió crear una economía de oportunidades. También reafirmó su apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa. Harris reafirmó además su apoyo a la OTAN, que ha asistido a Ucrania en la guerra durante casi dos años y medio. Five days before Russia attacked Ukraine, I met with president Zelensky to warn him about Russia's plan to invade. I helped mobilize a global response over 50 countries to defend against Putin's aggression. And as president, I will stand strong with Ukraine and our NATO ally. Biden no ha cambiado su postura sobre Israel y Harris sostuvo que siempre defenderá al que considera como un aliado clave de Estados Unidos. Aunque sí dijo que es hora de sellar un alto el fuego en Gaza. En materia de política exterior, criticó además a Trump por su aparente sintonía con figuras autoritarias como el dictador norcoreano Kim Jong-un.